Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Luis Felipe López Calva, director para América Latina y el Caribe del PNUD, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Luis Felipe, un placer tenerte con nosotros en Globo Economía, bienvenido. Muchas gracias, José Antonio, un verdadero gusto estar hoy contigo. Y déjame que vayamos directamente al tema core de este programa, de lo que queremos hablar, que las Américas, el reto del futuro, el necesario desarrollo, y yo decía en mi introducción rápidamente que hay que ir a la sensación a un tipo de integración, bueno, quizás sea algo de integración económica, algo parecido a lo que en su momento fue la Unión Europea, bueno, cuando era Mercado Común Europeo, el arranque. Cuando oyes eso, ¿qué te parece ese acercamiento? Que yo creo que está en un momento de retomar. Mira, José Antonio, muchas gracias. Yo creo que es un tema súper importante, interesante, y yo creo que el primer punto central es que definitivamente la sostenibilidad, desde el punto de vista económico, social, yo diría incluso ambiental, de la región, me refiero a las Américas como una región, depende de una mayor integración. Yo creo que de eso no queda la menor duda. Estamos todavía con enormes brechas de integración. Tenemos muchos aspectos que nos acercan, y bueno, ahora tenemos también muchos aspectos que hacen complicada esa interacción. Yo solamente quiero cerrar diciendo esta parte, básicamente con el mensaje central de que sí, mayor integración, desde el punto de vista económico y político, es muy importante decir que la Unión Europea en realidad inicia, es fundamentalmente un acuerdo de paz, en donde el desarrollo económico se ve precisamente como el instrumento para lograr una paz y una convivencia sostenible. Yo creo que hay que encontrar, para poder tener como región una integración, creo que tenemos que encontrar una narrativa común, y creo que hay que trabajar mucho en esto, de la narrativa común, porque después podemos derivar muchos acuerdos de manera un poco más integrada. Más integrada. Déjame salir de ahí para preguntarte, ¿tú crees que es posible y probable llegar a una narrativa común, como dices muy bien, que sea lo suficientemente ilusionadora y motivadora para ir a algún tipo de esta hoja de ruta? Yo creo que sí, desde el punto de vista siguiente, nosotros desde el PNUD, como probablemente sabes, hemos estado, hace un año publicamos un reporte regional que habla de la pobreza, digamos, de la mediocridad del crecimiento, del desempeño económico de la región latinoamericana y el Caribe, en este sentido, y las enormes brechas de desigualdad, y tratamos de hacer puntos muy concretos de cómo estos dos aspectos están relacionados. Es decir, la desigualdad se convierte en una restricción para el crecimiento en muchos sentidos, porque se cierran espacios de productividad a través de la exclusión. Y el segundo es que también el crecimiento económico se ve como una limitante para poder entregar resultados a todos los y las ciudadanas. Entonces, yo creo que ahí hay un tema central de que esta narrativa tiene que ser clara que reconecte a los ciudadanos con el Estado. Casi 80% de los latinoamericanos y latinoamericanas en latinobarómetro reportan que sienten que el sistema económico y político está al servicio de unos cuantos y no al servicio de todos. Yo creo que reconectar, reconstruir legitimidad y confianza pasa por esta narrativa en donde podamos explicarle a ciudadanos y ciudadanas qué hay ahí para ellos. Es decir, como un crecimiento que al final es lo que queremos. Queremos ser una región basada, queremos ser una región competitiva, que pueda ser próspera, pero que sea próspera desde un punto de vista también de inclusión y de sostenibilidad ambiental. Y hay que tener muy claro cómo esto beneficia a ciudadanos concretos y saber comunicarlo. Yo creo que esta es la narrativa esencial. Hay un enorme nivel de incertidumbre y creo que nuestro trabajo desde la política, desde los organismos multilaterales, desde las instituciones financieras, es traer una narrativa de cómo podemos reducir esa incertidumbre, entregar resultados y reconectar. Y hay cosas muy concretas sobre eso que podemos conversar. En este bloque, Luis Felipe, decíamos que queríamos un poco enfocarnos en la importancia que tiene llegar a esa dinámica y ese diálogo y ese compromiso en el que, desde luego, las inversiones en educación, en infraestructuras, en acabar y erradicar con la pobreza, en las desigualdades, es como una lista larga, pero que hay que cumplirla. Mi pregunta es, ¿es posible? ¿Podemos realmente hacer esa tarea? Muy buena pregunta. Enfrentamos retos muy importantes. Ha habido una serie, no tengo que recordarlo a toda la audiencia, pero ha habido una serie de choques superpuestos. Veníamos ya de una desaceleración muy importante. Tuvimos, obviamente, la crisis tremenda del COVID, donde fuimos la región más afectada del mundo, no solo en lo sanitario, sino en lo económico. Y ahora tenemos la enorme crisis del costo de vida que involucra, como lo ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, las tres Fs, ¿no? Food, fuel and finance, las finanzas, la alimentación, la seguridad alimentaria y los combustibles y la energía. Yo creo que es muy importante tener en cuenta que esto genera un contexto, reduce el plazo en el que estamos pensando, planeando. Tenemos 9.3 trillones de dólares en deuda entre países menos desarrollados y países de ingreso medio. Y de acuerdo al PNUD, en un reporte reciente, 80 países están en riesgo de default, de declarar una suspensión de pagos. Yo creo que estamos en una situación muy compleja que nos lleva a pensar en el muy corto plazo. Pero yo creo que es muy importante tomar en cuenta cómo darle a las personas una noción de que existen los instrumentos, si existe la voluntad política y el diálogo, existen los instrumentos para tratar de entregar esos resultados y reducir los niveles de incertidumbre a nivel de los hogares, a nivel microeconómico. Por eso un plan que hemos hablado de protección social, la protección social, como repensar la protección social en nuestra región como un primer pilar de un contrato social renovado, creo que es muy importante, una protección social que sea amigable a la productividad y al crecimiento, que sea sostenible fiscalmente, pero que volvamos a la universalidad. Sí, fíjate que yo por eso, aunque muy rápidamente en la introducción, y me parece interesante ponerlo en la mesa para que nos des tu opinión, que el hacer una similitud o el hablar del tema del mercado común europeo en su momento, hace 70 años cuando empieza, empieza por un tema, como decías muy bien, contante y sonante de intercambio comercial, de tema económico, de asegurarse una serie de metales, fundamentalmente en el inicio, pero después hay todo un plan que termina y que tiene una hoja de rupta muy clara en la movilidad de las personas de un país a otro, como si estuvieras dentro de un solo país, que se ha llegado a cumplir con los años, con los 70 años que ha durado ese proceso. Entonces, yo tengo a veces la sensación, bueno, a veces no, continuamente que el problema de las migraciones en América, las Américas, en nuestros países, se podría, si no solucionar completamente, sí encauzar por esta vía, con tiempo, por supuesto, pero teniendo un plan. ¿Eso te parece una fantasía animada o tiene pies, tiene realidad, tiene base? Me parece que las condiciones dan para tener esa conversación de manera seria y para tener ese como un objetivo realista, realista desde el punto de vista de largo plazo, pero para ello se tienen que tener pasos en esa dirección. Lo primero es reconocer que aunque se quiera restringir la migración, está ocurriendo. Entonces, ¿cómo convertimos esos flujos migratorios en una oportunidad y los ordenamos de una manera que puedan representar una oportunidad compartida, insisto? No es solamente ayudar a los países que reciben, sino es cómo invertimos en los países que expulsan para que tengan un mayor nivel de desarrollo. Quizás el momento presenta unas circunstancias apropiadas, bueno, relacionadas con este tema de las cadenas de valor, con este enfrentamiento, claro, en el mundo entre países democráticos y países autoritarios, cuando no algo más allá todavía más peligroso, que ha puesto un poco en primer plano el que no se pueden tener relaciones comerciales estratégicas con países que no comparten la visión del mundo o que no conviene, porque llega un momento en el que, por ejemplo, lo que está pasando ahora, con los combustibles, lo que comentabas antes, con la alimentación, con una serie de temas que son básicos, y bueno, de repente dependemos de países autocráticos, autoritarios, dictatoriales, que están llevando a cabo unas situaciones de disrupción mundial que no respetan los más básicos principios de la civilización prácticamente, pero ahí quizás hay una oportunidad para repensar las alianzas, y las alianzas psicocomerciales, y decir, bueno, a lo mejor esto en vez de depender tanto de Rusia o de Taquim, debemos de trasladarlo a otro sitio, ¿ahí hay una oportunidad? ¿Crees que eso es así? Yo creo que hay una oportunidad, pero es una oportunidad que depende de cuál sea el tipo de acciones que se tomen en este contexto. Puede ser, digamos, claramente la situación global ha llevado a una división este-oeste, que desafortunadamente se ha traducido también en un alejamiento o en tensiones entre el norte y el sur, digámoslo así, y desafortunadamente también dentro del sur ha llevado a una discusión complicada en términos de principios políticos y demás, que yo creo que es súper importante, pero yo creo que, digamos, desde Naciones Unidas, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se firmaron hace unos años y que todos conocemos, fueron 193 países firmando esos acuerdos. Nosotros en Naciones Unidas creemos que podemos transitar de las ideologías a los ideales, que podemos sentarnos y decidir qué queremos entregar a los ciudadanos y desde esa perspectiva trabajar juntos independientemente de que la discusión política sea importante. Creo que hay acciones concretas que hay que tomar. La integración que tú mencionas, José Antonio, es muy importante. Tenemos que fortalecer la integración desde el punto de vista comercial, financiero, en términos de políticas para atender la migración, el crimen. Creo que esos son temas muy importantes, que es lo que los ciudadanos y las ciudadanas están esperando de los gobiernos. Y yo creo que los gobiernos que mejor respondan a esas preguntas son los que podrán liderar esta conversación. Yo creo que Latinoamérica, siendo una región de países de renta media, no ha logrado consolidar ser una sociedad de clase media. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos sociedades con mayor seguridad económica y con mayor capacidad de ser parte del proceso también, del proceso político. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Sí, algunas de las cosas que hemos mencionado, como decíamos en la cumbre de las Américas, se habló de digitalización, se habló de refinanciación, por ejemplo, incluso el presidente Biden habló de una recapitalización del Banco Regional, sobre todo en el área del sector privado, se habló del tema de migración, lo que decía en la declaración, se hablaron de temas de educación. Yo diría, esa es una crisis la que vivimos hace poco, que destruyó capital humano. Luis Felipe, pues con esta declaración, con estas palabras, tenemos que irnos, se nos ha terminado el tiempo, pero un verdadero placer haberte tenido con nosotros. Muchas gracias por haber estado en Globo Economía. Pues Antonio, muchísimas gracias. Es una gran oportunidad para mí y, bueno, ojalá que todo esto vaya en la dirección que todos esperamos. Pues Luis Felipe López Calva, director para América Latina y el Caribe del PNUD, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Recuerden que estamos con más en siete días desde aquí, desde Globo Economía, en nuestros horarios habituales, o cuando quieran en el podcast, la versión audio de Globo Economía. Hasta la próxima semana.